Decenas de niñas y niños han convertido una vieja y polvorienta aula en una chabola de Nairobi... ...en el mejor escenario para evadirse de la dureza de sus vidas practicando ballet... ...su mayor pasión y su mejor refugio. La mayoría de los 420 alumnos del Colegio Spurgeon de Kibera... ...uno de los barrios de chabolas más grandes del mundo, son huérfanos... ...reciben dos o tres comidas al día... ...intercian con la carga de vivir en uno de los barrios más pobres y caóticos de la capital de Kenia. El profesor Mike Wamaya dirige a 34 de ellos que plantan cara a esta realidad a través del ballet. Wamaya, que ha sido nominado al Global Teacher Prize, el Nobel de los Profesores... ...asegura que al principio la idea del ballet chocó con la comunidad... ...pero ahora sus familias se muestran receptivas porque ven que la danza... ...ha repercutido positivamente en el comportamiento de sus hijos. No hay espejos ni un suelo adaptado, tampoco barra de ballet ni medias puntas... ...pero con sus coloridas faldas de tul y ceñidos bodys, los niños lucen un mentón altivo... ...y siempre están dispuestos a bailar. Así, cada tarde de clase, levantan el polvo del suelo una vez más... ...y con ello su imaginación para soñar con bailar en los mejores teatros del mundo.